¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Estamos en este miércoles en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Qué bien que siempre está atento de la transmisión de Canal 12. En esta semana se han conocido acusaciones contra periodistas independientes, directores de medios de comunicación y también el caso en contra de la precandidata Cristiana Chamorro. Mucho se ha hablado de los procedimientos y de lo que conllevaría también ser investigado por presunto lavado de dinero. La pregunta que se hacen aquí, la ciudadanía, es ¿por qué citar a periodistas y directores de medios de comunicación? El caso está ante la fiscalía y están realizando el proceso de investigación. De hecho, esta mañana, justo ahora, el exadministrador de la Fundación Violeta comparecerá por segunda ocasión ante el Ministerio Público para rendir una nueva declaración en lo que se ha denominado ampliación del proceso de entrevista que se le había realizado. Otros medios de comunicación hablan incluso de que ya estaría lista la acusación para Cristiana Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero. Para abordar el término de los procedimientos y cuál sería la normativa que impera en estos casos, hemos conversado o vamos a conversar esta mañana con la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por estar aquí en Buenos Días, Nicaragua. Gracias, Marcos, por tu invitación. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Doctora, quisiera iniciar esta entrevista con usted consultándole lo que muchos se preguntaban ayer. ¿Por qué no se le permite el ingreso a un ciudadano que está siendo requerido por la fiscalía entrar con su abogado? ¿Es legal esto? ¿Qué es lo que establece nuestras normas? Marco, una persona, cualquier persona, ¿verdad?, de que esté siendo señalada por la comisión de un delito o cualquier persona que sea citada ante una institución, como el Ministerio Público, como la Policía Nacional, como la Contraloría General de la República. Toda persona, es un derecho constitucional, es una garantía mínima que establece la Constitución. Debe de ser permitida su defensa. Esta persona debe de estar acompañada de su abogado y un abogado de su elección. Ni siquiera lo contempla un abogado a imposición de la institución a la que se está presentando. En este caso, pudiese ser la Defensoría Pública un abogado a la que te puedan imponer para que seas representado. La Constitución es todavía más garantista porque te indica que es un abogado de tu elección y de tu confianza. Y entonces, en este sentido, lo que hicieron ayer, lo que pretendían hacer en el Ministerio Público, era limitar y violentar este derecho constitucional al que tiene derecho todos los que fueron citados el día de ayer. Ahora, doctora, también llamó poderosamente la atención que entraron o fueron citados como testigos ante esta acusación, pero luego hubo una especie de amenaza de parte de las autoridades de la Fiscalía y les dijeron que si entraban con su abogado, entonces ya serían imputados y cambiaría la modalidad al término de investigados. ¿Cómo funciona este procedimiento en la Fiscalía? ¿Es válido esto que le dijeron a estas personas? No, eso es totalmente ilegal, arbitrario. Esto no debió haber ocurrido y peor aún, ante la institución del Ministerio Público, quienes bajo el principio de imparcialidad deben de llevar a cabo el análisis de las investigaciones y determinar las responsabilidades penales, pero dentro de un marco jurídico. Sabemos que cuando estás ante la instancia policial pueden suceder muchas cosas porque la mayoría de oficiales de policía ni siquiera son abogados, no tienen conocimiento de derechos. Esto no puede permitírsele al Ministerio Público porque todos son conocedores del derecho. Entonces, saben que deben de respetar todos esos principios y derechos y garantías constitucionales y de derechos humanos a todas las personas que son citadas. Totalmente arbitrario de que le hayan referido de que ahora, en calidad de testigo, pasan a calidad de imputado por el simple hecho de haber exigido la presencia de su abogado. Eso es totalmente arbitrario. Y esto lo único que nos demuestra a nosotros es el nivel de parcialidad con el que se está llevando a cabo esta investigación. Primeramente porque lo que estamos viendo es a un Ministerio Público ejerciendo la función de investigación que está permitido por la ley, pero lo que hemos visto a través del tiempo es que el Ministerio Público es una fiscalía de escritorio, por decirle así, la policía investiga, arma un caso, el caso pasa a manos del Ministerio Público y el Ministerio Público, bajo el principio de confianza, viene, analiza la investigación, determina si hay mérito para proceder a realizar una acusación y presenta la acusación ante el juzgado. Ese es el trámite y los procesos que se han venido conociendo históricamente en el Ministerio Público. Ahora vemos a un Ministerio Público más activo pretendiendo llevar la voz cantante en la investigación porque incluso está mandando a citar a testigos para realizar las debidas entrevistas. Te digo, te repito, no es ilegal lo que está haciendo el Ministerio Público, está permitido por ley. El Ministerio Público puede citar a las personas, pero, espérate, te dice la Constitución, tenés estas funciones, pero estás limitada por los principios y derechos y garantías que tienen un ciudadano nicaragüense. Y es ahí donde el Ministerio Público está faltando a su deber de objetividad y está faltando y contrariando la ley y lo más grave aún es contrariando la Constitución Política. Ahora, doctora, cuando a una persona se le cita en calidad de testigo, ¿hay algún vínculo directo con la persona o la entidad investigada en este sentido? ¿Se podría decir que ellos también están vinculados, están inmersos en este caso que está realizando la Fiscalía? Pues generalmente los testigos, la Fiscalía o la Policía manda citar a un testigo que de alguna u otra manera pueda tener conocimiento o tenga conocimiento de un hecho delictivo. Entonces, en este caso, pues no le veo ningún problema de que hayan citado a los periodistas, periodistas, pero más allá de eso, Marco, lo que no logro entender es por qué el Ministerio Público manda llamar a los destinatarios finales de donde se llega el dinero, ¿verdad?, de la Fundación, que en este caso son los medios de comunicación, ¿verdad?, a los que de alguna u otra manera se les ha brindado un aporte. A recordar que el lavado de dinero, en todas sus modalidades, es un delito muy complejo porque establece muchísimos verbos rectores. Estos verbos rectores son, en términos sencillos, es la acción que no debe de cometerse para no incurrir en un delito. Entonces, te habla de administrar, te habla de usar, te habla de depositar, te habla de un sinnúmero de verbos rectores que tienen que ver con el manejo de dinero y que este dinero, tenés que demostrar, lo primero que tenés que demostrar es que ese dinero es proveniente de una actividad ilícita. Eso no lo van a conocer ustedes, primeramente, porque ustedes son el destinatario final. Entonces, es... En caso de que exista. En caso de que exista, por supuesto. Entonces, si aquí estamos viendo de que la Fundación Violeta Barros de Chamorro, ¿verdad?, ha funcionado durante muchos años, anualmente se tienen que hacer los reportes, ¿verdad?, entre el Ministerio de Gobernación y me parece totalmente absurdo y desproporcional en este momento pretender llevar a cabo investigaciones a ese nivel de lavado de dinero si conocemos, pues, de que aquí la regulación que ha tenido el Ministerio de Gobernación hacia la ONG ha sido bien estricta. Ahora, doctora, el vínculo contra la ley de agentes extranjeros o lo que se está queriendo involucrar también en estos casos, ¿cómo entra esta normativa recién aprobada? La verdad es que la ley de agentes extranjeros te viene a complementar ciertas situaciones de la ley, pero no con la finalidad de normar o de sancionar conductas delictivas para restablecer la sociedad, la armonía, que esa es la finalidad de las leyes, ¿verdad?, sino de que estamos viendo de que es una estrategia más, una herramienta más que está utilizando el gobierno para limitar a la ONG a funcionar. Porque sabemos, inclusive, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en este momento sigue luchando para poder presentar y cumplir con esos requisitos, para poder seguir trabajando. Todavía tenemos esos impedimentos que nos están poniendo muchísimas trabas, nos están pidiendo información que ni siquiera esté establecida dentro de los parámetros legales y eso nos está impidiendo muchas cosas, pues nos está violentando el derecho a tener esa organización. Doctora, le agradezco por su tiempo y por sus comentarios al respecto. El caso contra la Fundación Violeta, que se está realizando en la Fiscalía, continúa esta mañana y se tiene previsto que también el día de mañana, jueves, continúen más personas citadas para consultarles respecto a lo concerniente a esta organización no gubernamental. Gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Un breve corte al regresar más información y entretenimiento.